Se habló mucho de la escena de cama de Tu Babuyu Kustun y Alí Tergens. Se elogiaron mutuamente. Reuniendo a Tu Babuyu Kustun y Alí Tergens, la serie Como si no hubiera un mañana comenzó a transmitirse el 14 de febrero. Llamaron la atención las atrevidas escenas del tráiler de la serie. Alí Tergens y su compañero Tu Babuyu Kustun se elogiaron mutuamente en el programa al que asistieron. La serie de televisión es Como si no hubiera un mañana, protagonizada por Tu Babuyu Kustun y Alí Tergens, se reunió con la audiencia en Gain el 14 de febrero. Se habló mucho de las atrevidas escenas del tráiler de la miniserie de cuatro episodios Como si no hubiera mañana. En la serie, que cuenta de manera impresionante la historia de un periodista experimentado y una joven actriz en una noche, llamó mucho la atención la exitosa actuación, y la armonía de los dos actores y especialmente el cambio de Tu Babuyu Kustun. Hablando de la serie, Alí Tergens y Tu Babuyu Kustun se elogiaron mutuamente. La tuba brillante. Ergens fue un gran placer trabajar con Tu Babuyu Kustun. Tuvimos un intercambio muy agradable juntos. Siempre sentimos como si nos encontráramos y trabajáramos juntos por primera vez. Él es un muy buen compañero. Manejamos y trabajamos en muchas emociones en todas las escenas, y llegamos estoy pensando en muchas cosas y la tuba realmente brilla. Dijo. Tu Babuyu Kustun dijo, ¿qué tal si describe a Alí Tergens como socio en una palabra? Respondió a la pregunta de la siguiente manera. ¿Se puede describir a Alí Tergens en una sola palabra? No puedo describirlo en una sola palabra, pero Alí Tergens es un actor que realmente no se detiene hasta que se encuentra en el lugar correcto del escenario en cada momento, y eso realmente me reconforta mucho. Porque nunca está un actor que dice, hagámoslo así. Como yo no era así, pude realmente confiar y recostarme en ese momento. Alí Tergens añadió, puedo decir lo mismo de tuba. La confianza mutua y la comodidad que proporciona esa confianza son muy importantes en este tipo de negocios. Hemos creado un buen ambiente de confianza. Para nosotros y esto nos ha llevado a ir de compras, y a tener una carretera cómoda entre nosotros. Era como si hubiera una carretera entre nosotros. Creamos un hermoso patio de recreo. En este sentido, fue muy cómodo trabajar con tuba. Puedo decir que es muy agradable trabajar con ellos. Por supuesto, podemos volver a trabajar juntos. La tuba Buyu Kustum bailó en la fiesta de como si no hubiera mañana. Tuba Buyu Kustum, que se reunió con Alí Tergens en el mismo proyecto después de muchos años, bailó en la fiesta de la serie de televisión Like There Is No Tomorrow. Los divertidos momentos de la famosa actriz Tuba Buyu Kustum fueron compartidos en las redes sociales. La tuba Buyu Kustum sigue llamando la atención. Se habló mucho de sus valientes escenas. Tuba Buyu Kustum, de quien se ha hablado durante mucho tiempo con sus escenas valientes y episodios de amor con Alí Tergens, ahora se ha convertido en un tema candente con su estilo de gala después de sus escenas candentes. Llevaba un mini vestido. Buyu Kustum, quien asistió al estreno de su serie con un mini vestido negro transparente, recibió la máxima puntuación de sus seguidores con su estilo, Tuba Buyu Kustum en las redes sociales. Apóstrofe mujer noble, simplemente hermosa, ¿qué clase de belleza es esta, su belleza es una broma? Comentarios como los que se hicieron.